¡Hey! ¿Qué tal? Un saludito de parte de Alcacos para Arte21TV. Un saludo muy especial para todos de parte de Alcacos. Síganos en todas las redes sociales. Alcacos, papá e hijo. ¿Para ustedes qué es arte, muchachos? El arte es... Es como expresar, expresar esas emociones que tiene uno por dentro. Ahí está. La sensibilidad, el amor, la felicidad, eso es arte.